Hirono Mara, Hirono Mara Hirono Mara, Hirono Mara Hirono Mara, Hirono Mara Hirono Mara Pita, me dice que hay que haber hecho por ti. Mi beijer pere rejee. Tarekrito, a partir de la vida. Si me halla, no me halla. Mi sois a partir de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.